Fundación CEPAS, forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales, colaboradoras PAOC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido, con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo, cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. Hola, buenas. Estamos de vuelta en un nuevo programa de la Carretera Cultural. Es un programa de la área de cultura de Fundación CEPAS y Centro Cultural Pabellón 83 para conversar ciertos temas culturales, sociales también. Comenzar con gestores culturales, sociales, que trabajan por la cultura, el patrimonio de nuestras ciudades, lo de Cronet, que para mí es una sola ciudad, lo digo siempre, porque me crié en ambas, entonces cuando, de hecho, cuando hacemos un proyecto, siempre nombro a dos ciudades como si fuera una. Así que hoy estamos en un nuevo programa para hablar de una actividad que se hizo el sábado 30 de septiembre, la Carbonada Minera, para conversar con los gestores culturales, ahí el hombre que pensó en esta actividad, y en su mano derecha ahí la persona que hizo toda la gestión reunió a las agrupaciones para justamente sacar adelante esta actividad que se lleva, esta fiesta costumbrista que lleva varios años haciéndose. Vamos a conversar de la cartelera. Tenemos una cartelera bastante larga y distinta en diseño. Mañana, mañana 5 de octubre, a las 11 de la mañana, se presenta la obra Invenible de Valdomero Lillo. Están a cargo de hacer esta obra de teatro los alumnos del Liceo Valdomero Lillo. Así que cordialmente invitados al Pabellón 83, van a presentar la obra. Y después de la obra, al ratito, a las 12, hay un taller literario, Biodío en Cien Palabras, que de Fundación Plagio, con Pabellón 83, Fundación Cepas, va a estar a cargo de nuestro amigo poeta Alejandro Concha, así que participe ahí, le va a enseñar técnicas para escribir cuentos en cien palabras y pueda ahí aparecer publicaciones de este concurso ya tan popular en la región del Bío Bío. El miércoles 11, a las 11, está la inauguración de Planeta Guerra del artista visual Cristian Dimitri Silva, en el Pabellón 83, la inauguramos también, va a estar en nuestro próximo programa. Y los invito, es un trabajo de obras increíble, así que cordialmente invitado también para el miércoles 11, y también el miércoles 11, pero a las 19 horas, está nuestro amigo Víctor Muñoz Villa con el programa Miércoles de Letra, con los tres panelistas estables, uno de ellos candidato al Premio Nacional de Literatura, así que no es menor la gente invitada a este panel. El sábado 15, ahí en Lebú, hay un concierto homenaje a Jorge Peña Gena, así que la gente de Lebú también ahí cordialmente invitada a esta actividad. El lunes 16, Lota Portafuera en Arauco, en el Centro Cultural, gigantesco centro maravilloso, hay nuestro amigo Héctor, saludos. Y el viernes 20, Lota Portafuera, en la ciudad de Cañete, ahí en la sede del Centro de Formación Técnica CFT de Lota Arauco, en Cañete. El miércoles 25, Galería de la Memoria, ahí vamos a publicar algo acerca de la fundación del hotel, pero del parlamento que se hizo ese 15 de octubre, cuando se crea el fuerte San Miguel Alcarja de Colcura. También hay un encuentro de bibliobuses el día 26 de octubre a las 11 horas. Ahí nuestro amigo Víctor Muñoz, ahí, también va a participar en esta actividad. Y el martes 31, el concierto de música chelena, ahí en el pabellón 83, con el grupo de cuerdas que tiene el pabellón 83. También, ahí está nuestro sello QR, con el audio de cuentos y poemas, ahí hay unos cuentos alojados en esta plataforma, cuentos para la cultura de paz, cuentos muy bellos, hechos por apoderados de Fundación CEPAS en los jardines infantiles. Así que usted puede descargar y escuchar cada uno de los cuentos que está ahí, que tienen tremendo significado hacia una mejor vida desde el punto de vista de cómo pueden vivir y cómo los relacionamos con la naturaleza. Así que, esas son las invitaciones. Entonces, ahora vamos a presentar a nuestros invitados a este programa de radio. Tenemos a don Arturo Vergara Sánchez, el gestor cultural, es el director del Museo Arturo Vergara, un museo bastante interesante por la cantidad de piezas que tiene y una curatura bastante interesante para que usted pueda visitar y conocer. Es el hombre que está ahí en la carbonada, que la sacó, la promocionó, ¿cierto? Y parte del equipo, que este año fue la coordinadora de esta actividad, también ella es gestora cultural, social, profesora, conocida por muchos estudiantes, Claudia Tapia C. Así que también, Claudia, bienvenida a este programa de la carretera cultural. Y gustoso de tenerlos porque, bueno, uno también participó en la actividad de la carbonada. Fue una actividad intensa, de mucho trabajo, así que muy contento de que estén ambos acá conmigo. Conmigo acá, conmigo, en este programa para conversar un poco de la historia de la carbonada porque siempre es bueno recordar la historia, alguna reseña. Pero antes de eso, estimados, estimada, me gustaría que me conversaran un poco de... Vamos a comenzar por este señor de acá, Arturo Vergara. ¿Quién es Arturo Vergara? Hola, primero, bueno, primero que nada, un saludo a la radio por la invitación, buen sonido. Así es. Gracias, Juan, por la invitación. Y, bueno, cuando dicen, ¿quién es Arturo Vergara? Una pregunta ontológica y la vamos a rematar. ¿Quién es? ¿O quién es o no? Mi respuesta es, bueno, Arturo Vergara es un lotino. Ya nacido y criado en mi tierra, en mi patria. Lota, Lota Bajo. Y la única vez que me ausenté, que siempre lo digo, fue cuando, por motivo de trabajo, que estuve más o menos 30 años fuera de Lota. Igual iba, digamos, a visitar a mis padres, a mi familia, pero fue un periodo, digamos, de 30 años más o menos que no estuve presente, presente en Lota. Y, bueno, las raíces son esas. Y, posteriormente, después de haber estado en ese trabajo que tuve, que fue en la jantería marina, por 24 años, la hermana de Chile, vuelvo de nuevo a Lota y empiezo a hacer cositas, digamos, en la parte cultural. A propósito de esto, yo nunca antes, digamos, había experimentado alguna cosa con lo patrimonial, con lo cultural en Lota. Pero, después de haber estado en la infantería marina y en la hermana de Chile, vino un... como que desperté, me despertó algo y empecé a incursionar en esto. Y fíjate que me costó, yo creo que me va a costar siempre deshacerme de lo que... o aislarme o alejarme de lo que ya he emprendido, de lo que ya he hecho. ¿Por qué? Porque le encuentro sentido. A todo mi pasar, digamos, hasta este minuto, le encuentro todo un sentido, pero tremendamente positivo, porque ha habido una pequeña huella en la cual otros han llegado también y se han sumado, digamos, a esta apuesta que yo le puse prácticamente el sello. ¿Ya? Y no es menor. ¿No es menor por qué? Porque hay gente, digamos, que nunca reconoce y uno tampoco espera reconocimientos tremendos. Pero lo que sí es que uno espera, digamos, reconocimientos de la gente que tiene que de verdad reconocer. Sí, pero antes de que lleguemos a esa parte, vamos también a presentar a Claudia, ¿ya? Claudia también. Porque aquí don Arturo habla de ese sentido de pertenencia, ¿cierto? Él se sintió cuando volvió a Lota, se sintió identificado, se sintió que había muchas cosas que hacer y él se propuso hacer algo, que fue iniciar, entre otras cosas, esta carbonada. En tu caso, Claudia, ¿quién es Claudia y cómo comenzó también sumarte a esta actividad? ¿Quién soy yo? Bueno, también una lotina nacida y criada en Lota, hija de minero también, hija de una camarada, ¿cierto? Que también lavó los lavaderos de Lota. Aún los recuerdo, los lavaderos. Viví en el pabellón, en el chifrón, que ahora ya no existe ese chifrón porque se desarmó. Y, bueno, yo soy profesora general básica y profesora diferencial hace 21 años, ya haciendo clases, trabajando por años en un colegio particular subvencionado, con hartos desafíos en esa escuela. Y dentro de mi ámbito escolar, nosotros siempre hemos trabajado el tema patrimonial. Siempre nos hemos preocupado de trabajar, de que los alumnos tengan sentido de pertenencia, como decía Arturo, de querer su comuna, de cuáles fueron sus orígenes. Por lo tanto, por años nosotros hemos trabajado el tema patrimonial en el ámbito educacional. Pero, como persona yo natural, nunca he pertenecido a agrupaciones en Lota por mi tiempo. Como profesora de luna de viernes, termino muy cansada y sábado y domingo lo quiero para descansar, por lo tanto, no tengo el tiempo para hacerlo eso. Pero, años atrás, me llamaba la atención, ¿cierto?, los programas que hacía Arturo en ese tiempo, con ese carácter tan fuerte que él tenía. Y yo una vez se lo dejé a Arturo, me cae tan mal el hombre, porque era tan pesado, así tan duro que... Pero lo empecé a escuchar, porque una cosa es verlo y otra cosa es escucharlo. Y tenía razón, tenía razón en muchas críticas sociales que él hacía, aparte de lo cultural, él hacía críticas sociales, a las cuales yo estaba de acuerdo con él. Aprendía a entenderlo y a suavizar mis oídos para escucharlo, porque él tiene un carácter así, pero en el fondo él es como un gatito. Sí, pensé en la misma figura. Como un gatito. Ya llevamos tantos años de amistad que... Que yo lo veía y un día, me acuerdo que pasé por el paseo peatonal y vi unas personas cocinando, pelando papa y me gustó, fíjate. Pero siempre estaba ocupada. Yo tenía a mis hijos chiquititos y decía, hoy me gustaría algún día ayudar a estar aquí, cocinar. Porque en realidad yo no soy una doña de casa también, pero me llama la atención la cocina, me gusta, pero todo lo que tenga que ser relacionado con lo casero. Y siempre pasaba y miraba y me llamaba la atención, hasta que un día nos reencontramos con Arturo en la política y él me invitó a participar y ahí nos tomamos de las manos y empezamos a trabajar en conjunto y me empecé como ya a meter un poco más y a trabajar con él. Él tiene un museo muy, muy bonito, en el cual se le puede sacar mucho provecho, sobre todo los colegios, hay que darlo a conocer. Hay que darlo a conocer, sobre todo en salidas educativas. Y tanto de Coronel como Lota, porque yo creo que hay que trabajar con las dos comunas porque está en nuestra zona del carbón. Y de ahí para adelante ya son como ocho años más o menos que estamos trabajando en conjunto con Arturo donde se ha ido sumando personas naturales, comunes y silvestres, le digo yo. Y lo que le gusta a la gente es participar. Pero eso viene después. Eso es Claudia Tapia. En este momento se está convirtiendo... Es la única actividad cultural que yo hago que es con Arturo. Y por eso que le dedico toda mi fuerza y toda mi energía para eso porque en el año después no hago muchas cosas porque estoy en otras cosas ocupadas. Pero es como algo que lo tengo ahí y es como... Como él sembró la semilla en mí y está dejando legados y yo también quiero ser parte de esa semilla y quiero también sembrarla. Sobre todo los niños. En la Josefa, por ejemplo, en los estudiantes de la escuela. Quiero sembrarla así como él la sembró en mí. Yo también quiero hacerlo. No quiero ser egoísta porque él tampoco fue egoísta y quiero seguirla sembrando a los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer en Lota. Que los jóvenes se identifiquen con su comuna y que sobre todo valoren cómo fueron los inicios de nuestra zona del carbón. Mira, qué interesante lo que dice. Bueno, todos los ejemplos que visiten son maravillosos. El tema de poder a las nuevas generaciones poderla integrar a esto. Como tú en un momento viste como estaban haciendo la carbonada, estaban preparándola a ir, quizás fuera el espacio natural cuando estaban haciéndola. Y tú te sentiste identificada con esa carbonada. Identificada porque quizás esa carbonada representa parte de la historia de cada uno. La historia de uno cuando era pequeño se alimentaba. También, y quizás eso mismo, gatilló a que don Arturo propusiera la carbonada. Propusiera, bueno, yo me acuerdo cuando don Arturo andaba buscando a los patricionadores, buscando ayuda, me acuerdo de ello. Pero de hecho que la carbonada haya surgido, haya nacido, bueno, también fue declarada, le hizo un expediente, ustedes también para que la carbonada tuviera un reconocimiento. Entonces, esa carbonada identificó a muchas personas. A la Claudia, nos identificó a nosotros también como equipo en el Pai 183 para sumarnos a lo que usted estaba haciendo. Entonces, esa carbonada, ¿cómo es la historia de esta carbonada que hace que personas como la Claudia, como yo, y otras personas que se sumaron a la actividad que tuvimos este fin de semana, se sintieran identificadas con un plato de comida, con este guisado que se llama carbonada de quelota? ¿Cómo es la historia? ¿Qué hace que las personas vean el plato y digan, chuta, tengo que estar ahí? ¿Cuál es la historia de la carbonada, don Don? La carbonada es la historia de quelota en sí. Encierra un montón de cosas y un conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque si yo era cierto, yo no la inventé. Yo no inventé el plato gastronómico. Yo no la inventé y siempre lo he dicho. Yo, eso viene de muchos años atrás y a lo mejor en cualquier, han dicho, por ejemplo, se ha dicho que también en Argentina se consume la carbonada, en Italia, en Bélgica y en un montón de países. Y yo aquí en Lota y en Chile yo no inventé la carbonada. Lo que inventé yo y le puse fue el cuento, fue el relato, la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando en algún minuto se me vino a mi mente, por ejemplo, las cosas que se hacían en otros pueblos, en otras partes de acá en Chile, decían, a ver, la longaniza más larga o más grande en Chillán, o en Santa Juana, la muerte del chancho, o la, no sé, en la fiesta del camarón, en Arauco, otra fiesta de otro nombre, en Chiloé, no sé, por el curanto en Piero, o el curanto en Ollo, no sé, en Ollo, qué sé yo. Y yo decía, bueno, y Lota, entonces, de ahí empezó la preocupación mía, de repente me llegó el término, carbonada, dije, carbonada, y empecé a buscar, no, se consume también aquí, se consume allá. Pero yo dije, pero aguanta un poquito, será el mismo relato, tendrá la misma historia, ¿ya? Entonces ahí me empecé, empecé a indagar. Yo dije, a ver, carbonada, carbonada, carbonada. Claro, empieza la explotación del carbón, ¿cierto? Y nos vamos y nos remontamos al año 1852, cuando empieza la explotación del carbón, que tú vas a ver que yo también lo sabes, y mucha gente en Lota, en la explotación del carbón, poco después, la misma compañía carbonífera empezó a entregar a cada familia minera, o obrera, digamos, 500 kilos de carbón. Mensualmente, empezó a entregar. Posteriormente a eso, en el año 1920, ¿qué sé yo? Salieron unas fichas, unas fichas ahí, qué sé yo, en la minería, ven acá, y en 1920. ¿Y qué pasa ahí? Se le pasa, digamos, se le entrega a los mineros, por producción, por faena, por qué sé yo, se le entregan unas fichas por un valor de medio kilo de carne, y otras fichas un poco más grandes, por un kilo de carne. Y con esas fichas llegaba el minero a la casa para que la mujer, o su camarada, como dice la Claudia, cierto, su esposa, la fuera a canjear en alguna pulpería, o en alguna caldicería que tuviera convenio con la compañía, y le entregaban por esas fichas de medio kilo, un medio kilo de carne. Yo me acuerdo perfectamente cuando era niño, y mucha gente de la edad mía, y mayores, siempre las mamás cuando andaban a comprar, decían, oye, te pasaban un par de billetes, anda a comprar carnaza. Y uno entendía, reyendo, que era carnaza. Y esa cuestión la entendía muy bien al carnicero, que era para la carbonada. Y fíjate que ahí hay otra cuestión, porque yo digo, carnaza, carnaza, y lo sucede cuando yo era pequeño, y era niño, qué sé yo después, también me decía, claro que es carnaza. Sí, eso le debe preguntar, también se usaba. Claro, carnaza, porque era carnechancho, porque, no sé, por el inquieto, la morfeada, y eso me lo decían también. Sí. Ya, pero aparte de eso, ya vamos con el carbón que entregaba la compañía, 500 kilos de carbón mensualmente, nos vamos con la ficha, que era por una ficha de medio kilo, y por una ficha de un kilo de carne, nos vamos con la cantidad de familias, ¿cierto? La cantidad de hijos que tenía cada familia, el lote y coronel, que eran tremendas. Yo siempre cuando converso y me preguntan, digo, mínimo seis hijos, ¿ya? Ocho, doce, quince, y un día en Concepción dije veinte, y la señora que estaba al lado, me dijo Juan Arturo, se dijo que mi tía tuvo veinticuatro, ¿verdad? Entonces, y era así la realidad lotina, era así. Entonces, para hacerle una comida, para, pongámosle un término, para doce niños, con medio kilo de carne, ¿qué le puedes preparar? Entonces, ahí viene la astucia, ¿cierto? Y la inteligencia, y la entrega, digamos, de la mujer del minero, para empezar a trozar esta carnecita en pedazos trozos, en pequeños trozos. Y esos pequeños trozos, los comparó también con los pequeños trozos de carbón que entregaba la compañía, porque al obrero común y corriente le entregaron un carbón súper pequeño, súper pequeño. Entonces, los comparó, y además con el mismo carbón, se cocinó, y se empezó a cocinar, digamos, este guiso gastronómico. Yo por eso digo, esto nació en Lota. Por toda esa historia, digamos, por todo el cuento este, nace en Lota. Y si alguien me dice lo contrario, que me demuestre, como lo demuestro yo, ¿cierto? Lo que sí me hace sentido. Porque a mucha gente sí le empezó a hacer sentido. Aunque en principio había muchos con resquemores, con un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya empieza la soberbia de algunos, la envidia de otros, y porque tú no le caes bien, ya, a lo mejor porque hablas muy bajito, no le escucho nada, no entiendo nada. O porque hablas demasiado fuerte, ¿cierto? Y golpeado, de un momento cuando haces tus puntos ahí, también no cae bien porque es este gallo, no sé, po. Mayormente que yo, cuando empecé con esto, yo venía recién siguiendo la marina, y de la infantería marina, y la gente me miraba como con resquemor, en Lota. Porque ya habían pasado los tiempos de juventud, mis amigos ya la mayoría se habían ido, otros habían fallecido. Entonces yo quedé prácticamente solo. Solo empecé a hacer esto, y gracias a Dios que me dio resultado. ¿Por qué? Porque es tremendamente importante tener, pero una fuerza, digamos, sobrenatural casi, para poder emprender en un pueblo que está tan arraigado con cuestiones, con costumbres, con maneras, con la política que está ahí metida, ya, con la gente que administra que tienen, que son equipos, son equipos pero soberbios, que solamente ellos, solamente ellos, y nadie más que ellos, pueden llegar a hacer y lograr algo. Para uno le cuesta mucho, pero la tenacidad, ya, la fuerza, el espíritu, y la entrega, digamos, por el cariño al latino, me llevó a hacer esto por ya más de, digamos, ¿cuántos años le voy a preguntar? ¿Cuántos años? 19 años haciendo la carbonada. Y el pan amasado, que fue lo primero que empecé yo con esto. 19 años. El otro año es 20 ya. 20 años. Sí. Mire, vamos a notarlo el tiro porque no acordaba. Le había preguntado, yo, don Arturo, ¿cuántos años? Porque igual dices 12 más años. Son hartos años. No, hartos años. Entonces, ahora ya es más fácil, lógicamente, como dice Claudia, porque la Claudia es mi bracito derecho que tengo. La Nelly Muñoz y Víctor Muñoz, del Pañano 63, y José Carrillo, el concejal, que empezó conmigo hace mucho tiempo, conmigo, y también me apañó el hombre. Vamos, Arturo, démosle, démosle, démosle. Y mucha gente va. Hay un montón de gente, un montón de gente que si uno, porque a veces está, al otro año tienen que hacer, o qué sé yo, con alguna cosa que le ha podido pasar, ya no están, pero... Entonces, Raya Palazuma, han pasado muchas personas que lo han apoyado, don Arturo, haciendo, pero personas naturales, organizaciones culturales, están ahí con... Es bueno. Más naturales que culturales. Sí, pero igual se suma, sí. Claro. Igual se suma. Y en ese sentido, Claudia, en esta última experiencia de la carbonada, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Quiénes participaron de esta actividad? ¿Quiénes apoyaron? Bueno, cuando nosotros comenzamos con Ayud... Bueno, yo cuando empecé con Arturo, él tenía a una señora, me acuerdo, que ya eran de Daya, ¿se acuerdan? Que eran de la señora Elba, y no me acuerdo de la señora. Y ellas bailaban por unos grupos, de hecho, andaban aquí bailando con nosotros. De la Fulcar. De la Fulcar. Un año se involucró el municipio, que fue del gobierno de... Todo picado, todo picado, trozado, todo impecable. Llegaría a armar. Después, el otro año, los concejales quisieron concesionarla. Y vinieron unas personas que eran de Penco, unos chefs. Y ellos vinieron a hacer la carbonada, pero era un fondo nomás. Cuando nosotros hacíamos más fondo. Y a mí ahí no me gustó. No me gustó porque la carbonada es de Lota, y la tiene que cocinar gente de Lota. Gente que es de Lota, y nació en Lota, y en este caso, que representemos la camarada. En este caso. Yo soy hija de Minero, también viví de la carbonada. También fui a comprar carnazas en la carnicería de Don Pablo, que esta es la René Schneider, y la carnicería del gringo, pero de ella existe. Entonces, yo le reclamé al alcalde. Tenemos canes de seguridad. Le reclamé, no sé, la del gringo parece que se está modificando, porque ya me di cuenta, que algo está, no sé si la habrá vendido, pero todavía existía. Y yo le reclamé en ese tiempo al alcalde, y le dije que no me parecía que vinieran personas de afuera a ganarse el dinero, porque en realidad le pagaron, nosotros veníamos gratis. Así que el otro año no se hizo, porque pasamos pandemia, y ahí empezamos a convocar, a convocar gente. Y para la pandemia lo hicimos a domicilio con Arturo, en cuarentena. Llamamos a la gente, pedimos las donaciones, y yo coloco el listado de lo que necesitamos. Y mi amigo Héctor Bascur vino desde una toma donde había adultos mayores, gente sin trabajo, y él vino con su camioneta, y vino a buscar las 100 porciones para llevar. Luego vino otra junta de vecinos, vino a buscar sus otras 100 porciones, vino el hogar también, el asuncionista también vino a buscar su otra porción, y así entregamos las 100 porciones de carbonada a domicilio, y alguna a la Nelly junto a Claudia Rivas, que descansa en paz, que la madre Ángela, ella falleció, también vino, y fueron a la calle a entregar a los indigentes también, que encontráramos en la calle, en la plaza. Y hicimos la carbonada otra vez online, y la volvimos a retomar. Ahora esto ha ido creciendo más, porque a la gente lo que le gusta es que esto es solidario, que personas comunes y corrientes son los que donan 10.000, 5.000, ¿cierto? Y este año las papas estaban carísimas, y la dueña de la cabaña nos donó un saco de papas, y el otro lo compramos nosotros, el otro saco de papas, porque se hacen dos fondos. Y empezó gente a trabajar, y yo hago la convocatoria, y vienen a pelas papas. Pero este año quiero destacar públicamente, aquí a mi amigo Juanito, Juan Torres, porque antes era el del... Él era el que llevaba el fondo con un Víctor Manuel. Ustedes eran los que venían, ¿cierto? Claudio, muévame el fondo, para allá, muévame el fondo. Ustedes eran los que me ayudaban, porque eran los fondos grandes, porque yo no tengo esa fuerza. Pero este año, Juan, te sacaste la mugre, se podría decir, hablando a los chilenos, porque el día anterior viniste a pelar papas, picaste el zapallo, estuviste hasta el ajo, estuviste volviendo con la piedra que compré a un artesano, ¿te acuerdas? Sí, sí. Volví hasta el ajo con la piedra que compramos, extraía de ver, blanco. Y quedamos con todos los teos, pero trabajaste full. Estuvo también estudiante del CFT de la gastronomía y turismo, ¿cierto? Roberto, que estuvo el día anterior porque el otro día no pudo ir, Roberto, porque tenía médico. Y ahora, hace mucho tiempo pedía, no la podía perder. Estuvo el otro día los otros estudiantes del CFT de gastronomía, que llevan dos años cooperándonos dentro de la preparación, me refiero a picar, pelar y servir. Y sigo cocinando yo y junto a Juan Carlos Rivera, que también fue el que cocinó también parte del otro fondo, los dos. Y estuvo más tiempo en la cocina este año porque mientras yo podía estar al otro lado y no perdíame tampoco del show, porque también esa es la otra. Yo me perdía de todo el show antes porque estaba en la cocina y yo no me lo quiero perder más. Entonces, ahora vamos a cambiar la estrategia el otro año. Está Nelly, está Víctor Manuel, ¿cierto? Está, que no se me escape nadie, por favor. Está Zoila, aliaca, que es una ex apoderada que le dije, Zoila, te necesito, aquí estoy. Que corrió por un fogón porque necesitábamos un fogón a último momento porque la estufa la habíamos cambiado. Tenemos al hogar asuncionista que por varios años nos prestó el hogar para cocinar. Y también el sindicato, ex sindicato minero número uno, que ahora es una corporación que yo no lo sabía, que todavía no me acuerdo el nombre, que es José Luis Lago, que es muy amable, me presta la cocina, no me la rienda, la presta. Asco, ircar. ¿Cierto? Porque esto está para cosas saludarias y para cosas de Leota. A esas personas que nos cooperaron, que yo después voy a subir la lista, Juanito la voy a subir, a Juanita de cariño. No coloqué la cantidad de plata, pero sí la voy a subir en mención porque hay personas que nosotros no conocimos. Por ejemplo, Alex Santibáñez, no lo conozco. Él donó los 20 mil pesos para el zapallo. Y él hoy día me mandó su número telefónico porque él tiene una camioneta y él quiere estar, dice que él tiene en su casa un casquito, tiene una charra porque a él le gustan las cosas patrimoniales y le encanta lo que hace Arturo y que él desde lejos ha habido, pero ahora él quería participar porque esto como lo hacemos por Facebook, él quiere ser parte de, y si quieren que lo organicemos, yo ahí estoy para cargar y para cooperar en cuanto a lo aplata, al dinero. Y eso es lo que les gusta a las personas, de que no esté el municipio involucrado porque son ellos los que hacen esta carbonada. Y eso es como lo rico que yo fui parte de, aunque vayan rotando, aunque vayan rotando, a ellos les gusta eso. Si hay concejales que cooperaron, sí, pero como personas comunes y corrientes. No lo quiero decir como concejal porque son personas también. No se tienen que olvidar de eso. Y que también estuvieron ese día. Y eso es lo lindo de que cada vez hay personas que se acercan y dicen, profe, para la próxima avíseme. ¿Por qué no pensó en mí? O sea, yo en ese momento me olvidé a lo mejor, pero siempre quieren estar ahí, ser parte de, y que sigamos haciendo más actividades y más emprendedores se han querido sumar. Incluso eso me llamó la atención, Arturo el Rodía, que me escribió una señora y me dijo, yo quiero pertenecer, me dijo, a la carbonada y llevar mi emprendimiento. Porque nunca he tenido la oportunidad porque acá está con nosotros Manos de Lota, que he dirigido Poyamín Hidalgo. Le dije, siempre y cuando le dije yo, sea algo relacionado con lo patrimonial. No con algo chino, ni con, venga, con méticos, cosas así. Algo que sea patrimonial de Lota porque lo que queremos es rescatar las cosas de Lota. Si quiere usted, o patrimonial de nuestro típico de Chile. Y me dijo, ni un problema, dijo, nos reinventamos. Y de coronel, una agrupación me escribió por Facebook también, siete personas que también quieren ser parte de esto y venir con nosotros y ser parte de nuestra organización y si tienen que cooperar con plata lo van a hacer. Entonces eso es lo que se le está dando un plus distinto. Porque la carbonada, la fiesta de la carbonada, es de la gente, es del pueblo. No tiene por qué siempre ser del Estado o del municipio. Y nosotros también podemos hacer cosas. Y por eso ahora este grupo va a seguir creciendo, ¿cierto? Con alta energía. Y es lo único que yo hago porque me gusta. Pero vamos a tener que hacer otras cosas más porque ya quedamos picados, queremos hacer más cosas. Vemos energía, ¿cierto? Vemos de la cual vamos a seguir hablando. Ahora tenemos una pausa comercial. Y volvemos, ¿cierto? Con Claudia y con don Arturo Vergara. Estábamos de vuelta. Acá estamos todavía apasionados conversando. Acá Claudia está leyendo una definición, ¿cierto? De carnaza. Justamente, esta es una actividad convocante que apela a las emociones, al reencuentro de las personas como conversaba Claudia hace un rato porque convoca, convoca a las personas de Lota, convoca a las personas cotidianas con el sentido de que este plato, ¿cierto? Identifica a muchas personas. Y en ese sentido, don Arturo Vergara Sánchez, para que no le diga, ¿y una mitad qué? Hace un rato conversaban, ¿cierto, Claudia? De muchas personas que colaboran. También hay grupos folclóricos que están ahí, ¿cierto? Que también se hacen presentes. Llegan con sus trajes, con su música. Y están ahí, esperando su turno. Y en ese acero, esperando su turno, caminan, conversan con la gente. Igual es una actividad social que la gente los vea. Y eso es lo que siempre yo destaco, es la alegría, la sonrisa que está presente ahí. Entonces, ¿cómo es eso, don Arturo? ¿Cómo se invita a la gente a participar? ¿Qué se les dice? ¿Qué se les promete? O también ahí, también las emociones, son las que dicen, no, yo estoy contigo, Arturo, en esta actividad. Tú lo dijiste, Juanito, lo que pasa es que esta cuestión, la parte social es la que prevalece y la que gusta. La parte social. Fue lo que siempre yo prediqué, digamos, prácticamente, y le hice saber a la gente que el objetivo de esta carbonada, lotina, es para juntar la gente de lota, convocarse, ¿ya? Y que la gente se vuelva a reencontrar en ese espacio, tenga minutos para conversar, para recordar a tal amigo, a la familia, lo que pasó en el padeo en tanto, tal fecha, lo que pasó en el pique en tanto, con los que murieron, qué sé yo, los que fallecieron, por ejemplo, en Agancho Bager. El 5 de octubre, la expresión de Gagrisú. El 5 de octubre de 1950. Ya, los 32 mineros, etc. Hay un montón de cosas por las cuales, digamos, son motivos para poder socializar, ¿ya? Y entonces, es la carbonada, justamente la que convoca eso, la que... la gente llega justamente a eso. Ahora, es más, fíjate, cuando tú dices, hay gente con lágrimas, ese de los ojos, sí, porque hace día, fíjate que yo lo vi como nunca. ¿Qué pasa? Que yo, un programa atrás en televisión, con Raúl Gubera Humilla, del Canal Zonal, yo dije, yo hasta aquí no me voy a llegar, porque me estoy cansando de andar golpeando puertas, sobre todo al municipio de Lota, y que no se las abren, no se abren esas puertas, ya, y son tantos años ya, que esto debería ser, pero una cuestión que ellos, ellos deberían, de parte de ellos debería existir, digamos, Arturo, ¿en qué podríamos nosotros apoyarte? Arturo, ¿en qué podríamos ayudarte? Arturo, ¿qué te falta? ¿Ya? Porque él nos dice, nunca ha pasado nada, y cuando uno va a pedir un prosenio, ese prosenio no está. Cuando uno va a pedir una amplificación, esa amplificación tampoco está, ¿ya? Y si está, está en malas condiciones, qué sé yo, y si está en más o menos regulares condiciones, te pasan un encargado con ese, esos equipos, digamos, y ese encargado no está a gusto, en ese tiempo que tú estás y lo quieres ocupar, y lo único que quiere ese hombre es echarlo a perder para irse para la casa. Entonces, esas cuestiones son las que me molestan, por eso yo, en un momento bastante, con bastante enojo y rabia, ¿ya? Yo dije, yo hasta aquí no más voy a llegar. Pero, lógicamente que, se lo dije a una persona que, porque hay mucha gente que, hay unas pocas, hay poca gente que también como que están esperando que uno diga, yo hasta aquí no más llego, y chao. Y dentro de ellos yo creo que puede estar el municipio porque yo soy una piedra en el zapato para ellos, ¿ya? Pero también hay mucha gente en el pueblo que les encanta este evento, la carbonada, ellos esperan prácticamente y disfrutan de esto. Fue así que cuando hablé yo el otro día en la carbonada rutina ahí en el paseo peatonal, después de que hablé, la gente me fue a saludar y mucha gente, fíjate, con los ojos bastante llorosos y me dan el abrazo, digamos, fraterno y de amistad prácticamente y dándome fuerza. Y lógicamente, como dijo Claudia, adelante, ahora hay más personas, hay más gente, entonces yo también ya no tendría por qué estar tan, de forma tan visible haciendo cosas si yo perfectamente puedo, ya me siento con el derecho prácticamente, conforme a la confianza que me han dado y al respaldo que me ha dado la gente que ha estado conmigo, me siento con el derecho de poder dejarlo a ellos que también se organice, cierto, y digan, Arturo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, Arturo, queremos hacer esto otro, Arturo, veamos aquí, Arturo, veamos allá, qué sé yo, empecemos con esto, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no solamente la carbonara que se degusta, digamos, prácticamente ese día, hay harinao y el harinao también tiene su cuento totalmente minero, está el pan amasado minero que tiene su cuento y ahí, qué sé yo, que es todo concatenado, digamos, prácticamente, es lo que se hace. No hay nada que salga, la música misma, qué sé yo, y la gente que está convocada, los grupos folclóricos y todo eso, esta es una fiesta netamente lotina y para los lotinos, para la gente que les nace, cierto, y que permanece en ellos, la gratitud prácticamente, el cariño por los mineros que se fueron, que han partido, por la gente que está y que quedan y por los que más chiquititos que a lo mejor todavía no conocen mucho de esto, es a ellos donde nosotros tenemos que llegar para poder dejar una varita ahí, qué sé yo, para que esto siga. Me dijo dos cosas interesantes, bueno, y bueno, lo que usted dijo con respecto a dejar la carbonada encabezándola, bueno, la dijo en medio ya, pero también dijo algo súper importante, es que el tema ya en la carbonada es un tema social de las organizaciones, entonces, ahí hay una misión cumplida, porque ya usted instaló en la gente, en las personas que organizan, instaló la carbonada, por lo tanto, las organizaciones y las organizaciones que la agrupan y, permítame, si entiendes, parte de esto lo que estoy diciendo, tenemos ya la capacidad de el próximo año convocar, convocar para poder, porque, usted lo está diciendo ahora, que ya sembró, entonces, y las organizaciones cumplieron, cumplieron de organizar, juntarse, poder generar las donaciones, entonces, pienso de que, en ese sentido, se ha hecho un buen trabajo, porque, justamente, la carbonada apunta a lo que es la solidaridad, el juntarse, el unirse, para generar este plato de comida y las organizaciones lo están haciendo, en ese sentido, pienso de que, lo logró don Arturo, y ahora la tarea, entonces, puede ser de las organizaciones en las que estamos funcionando, trabajando, en este, en esta carbonada minera, que, en cuanto a eso, incluye el pan, el harinado, la música, y la música es tremendamente importante, porque, el minero nunca fue triste, como lo piensan algunos, era un tipo de latay y la música, y en ese sentido, don Arturo, ¿crees que, las organizaciones, ya, nos empoderamos de esta actividad? ¿Dóxico? Pero que, mira Juanito, tú, no te olvides, que nosotros hicimos, una solicitud, a la diván, yo no, que era el reconocimiento, que se reconociera, Arturo del Gran Sánchez, ¿cierto? Como, la persona, que, impuso esto en Lota, con respecto a la fiesta de la carbonada minera, perdón, la fiesta de la carbonada rotina, y el pan amasado minero, eso, eso es mío, ¿ya? Eso es mío, eso está en un cuadro, y qué sé yo, y qué sé yo, sus números, y fechas, y cuestiones por el estilo, yo lo que no quiero, que algún día llegue cualquier, cualquier organización, eso es lo que no voy a querer, nunca lo voy a permitir tampoco, que llegue cualquier organización, y que le haga la vinta de ellos, esta cosa que me costó tanto a mí, ponerle, digamos, un norte, un norte de verdad, con un montón de cositas de por medio, dentro de ellas, por ejemplo, la transparencia, dentro de ellas, por ejemplo, el trabajo en equipo, que todos estemos vogando y remando para el mismo, con el mismo, en el mismo sentido, ¿ya? Y entonces, todas esas cositas, yo no quiero que se pierdan, e inclusive, más, lo hemos conversado con Claudia, nosotros, yo empecé, o empezamos, digamos, bueno, empecé solo, pero después con gente, a hacer la carbonada en el paseo peatonal, ahí se hacía la carbonada, e incluso una vez, nos acompañaron, la familia Marihuel, que lo estaban correteando de acá, de coronel, lo estaban echando, y yo los apoyé a ellos, qué sé yo, con la lucha que dieron, y después los invité a que ellos mismos, también, fueran partícipes, digamos, a la carbonada en el otro, a Navío Sheff, también, como Nelson Azúcar, también metió en este, y un montón de gente, si para qué nombrar, eh, la, la, pero esto ha estado siempre encreciendo, siempre sumando más gente, y eso es lo interesante, y lo otro, Juanito, nosotros también hemos, cada, cada carbonada, hemos, eh, visualizado, por ejemplo, alguna gente, o personas que hayan hecho alguna cosa, bonita por el otro, que tengan una trayectoria, digamos, eh, en cualquier ámbito, ya sea, artístico, eh, eh, ponte tú, el deporte, ya, y hacerle un reconocimiento, ahí mismo en la carbonada, eso se hizo, se hizo antes, se ha hecho siempre, sí, claro, se ha hecho siempre, y, por ejemplo, una vez, le hicimos un reconocimiento a la última viuda, de los 32 mineros, del año 1950, lo hicimos, del 5 de octubre, claro, y 5 meses después, esa señora falleció, también nos acompañaron los últimos años, ¿te acuerdas Claudia? La abuelita Raquel, de población Bannen, falleció con los 108 años, y a los 105, a los 103, y ella nos acompañaba, entonces, esas cosas son las que no se tienen que perder. Claro, mientras conversamos, estamos viendo imágenes de la actividad, de la fotografía, hay que reconocer el escrito ahí, de Robinson Burko, que fue el autor de esas fotografías, gran parte de ellas, así que igual, gracias. Sí, pues entonces, es una actividad ya comunitaria, social, totalmente, entonces, usted puede descansar, sabiendo de que, se va a conservar, esta tradición, este sello que usted le ha puesto, a la, a la carbonada, mirá, ahí estamos, bajando, a los fondos, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí ahora, ahora el coartista Manuel, con el, con Carlos, ahí está ahí dirigiendo, ahí el hombre acá, don Arturo, ahí dirigiendo las palabras, con fuerza y energía, Biblio Bus, trasladando la carbonada, ya, también una tradición, ahí, que la carguemos, este decimos, Claudio, antes de la encarreta, ¿te acuerdas? En carreta, sí, bueno, en carreta, una carreta grande, y en ese sentido, Claudia, ¿cómo ves la organización? ¿Tú crees que, te están empoderadas también, para continuar con ese sello, que instaló en Arturo? Si hablamos de, organización en cuanto a Logo, siento que, ahí puedo debatir un poco con él, porque no están preparados, porque podemos tener a un representante, por, por, por Logo, que hacen patrimonio Lota, pero no estuvieron en la logística, ¿cachai? Entonces, hay que ser honestos, en ese sentido, porque, nos faltaron manos, porque pensamos que iban a estar ahí, yo creo que la carbonada, más que de las organizaciones, es de la gente, de la gente. aquí, podemos invitar a, a Pedro Juan y Diego, a la señora Margarita, a la señora Juanita, a una persona común y corriente, y esto va a ir rotando, porque hay gente que dice, yo que, yo una vez estuve, y pues yo lo he visto, entré en una reunión, y me dijo, este año, si Dios quiere, voy a estar en la carbonada, porque una vez yo estuve y me gustó, entonces, a lo mejor dice, y pensar que yo, una vez fui, estuve ahí, y eso es lo rico, y ahora, como nosotros tuvimos cambios de fecha, hubieron personas que no pudieron estar, por el tema del clima, igual no tuvimos que cambiar, pero siento que la carbonada, el plus que el Arturo, por los años que llevó, y que tuvo tanta dificultad, para golpear puertas, la gente, que lo quiere, lo estima a él, tanto a nosotros, como a mis amigos, quiso estar ahí, porque es parte, de la gente, del pueblo, yo creo que, no sé si la organización, es más que nada, porque nosotros vamos a seguir trabajando, como equipo, el Arturo dice, que él quiere descansar, él puede delegar, nosotros podemos, él va a ser siempre el reconocido, porque él fue el que sembró las semillas, o no, se puede dejar de desconocer, y cuando hacíamos un programa, la tele con Arturo, una vez lo llevamos a colegio, ¿cierto? Y eso quedó, como actividad, de centro general de padres, centro general de alumnos, pero después, el director dijo, no, esto tiene que quedar en el PME, o sea, vino un supervisor, y dijo, de verdad, esto es algo espectacular, y yo me fui a esa escuela, y se mantuvo, y se siguió manteniendo, donde Arturo fue invitado, siguió siendo invitado a Manos de Lota, y siguió siendo invitado, Luis Sunza, junto a Juan Faúnde, al colegio, donde los niños se vestían de minero, se vestían de camarada, entonces, esas cosas, es que siguieras creciendo ahora, en la escuela, y si él ya sembró, ahora nosotros tenemos que seguir esta misión, pero, yo quiero agradecer, mira, de lo que quiero agradecer, esto, aparte de la carbonada, que es todo lo que es que cocina, la cooperación, detrás de esto, también tenemos entretenimiento, que son los grupos folclóricos, que vienen de manera gratuita, porque creen en este proyecto, porque les gusta que esto no pertenece, al municipio, que es lo que más le ponen como un paralel, vienen porque lo creen, entonces, por ejemplo, Melicoche, que siempre ha estado con nosotros tocando, que este año no pudo estar con nosotros, por el cambio de fecha, entre acordes, que es un grupo musical, cierto, dirigido por el profesor Cristian, y por la señora Alejandra, también está el grupo, Lucio Insunza y Juan Faunde, que ellos son parte del equipo, de la gestión, de la coordinación, y también de la logística, y aparte de los artistas, Juan Faunde, una persona muy solidaria, que él aportó, entre otras cosas también, que nos faltó dinero para la amplificación, porque tuvimos que cambiarla también, y él, ni un problema en estar ahí, también tenemos al grupo Afolcar, tenemos al grupo Amigos del Folclor, que bailaron como mineros, cierto, y como camarada, también tuvimos como invitado, el cual él entregó reconocimiento a Jorge Isla, que es del Museo de Acá de Coronel Raíces, que es un museo, que se parece un poco al del Arturo, pero antes te recuerdo, un grupo que es entre tacos, entre tacos, entre tacos y sombrero, ese grupo, se sumó el día anterior, ¿puedes creerlo? El día anterior me dice, profe, a veces yo conozco gente, ¿sabes tú que yo a veces conozco gente? Y yo decía, ¿debo conocerla? Dije, entre apoderada, o alumna, porque como hice clase a los adultos, me dice, profe, ¿por qué no se acordó? Me dijo, mal hecho, mi grupo se llama entre acorde, entre tacos y sombrero, somos como 100, y yo le dije, ay, pero, pero es que para mañana, no se preocupen, profesor, nosotros vamos, ya, serían los últimos, y bueno, los últimos fue la tuna, fue la tuna, que fue de sorpresa, que igual los otros orígenes son españoles, ¿cierto? Esto, esta señora Sandra Poblete, ella con mucho gusto, quiere ser parte también, incluso ahora le pregunté, si tenían otro tipo de vestimenta para bailar, y me mandó la foto, y claro, también bailan, como más lugareña, en la cueca más lugareña, también tenemos, a manos de Lota, que ya lo había mencionado, ¿cierto? Segundo Sepúlveda, conocido como Chepo también, que es un artesano, que, él fue minero, 30 años, que fueron 10 en la Enchoaquit, y 20 años en la Enacar de Lota, hoy él se dedica, tiene 81 años, se dedica a hacer artesanía, el bal blanco, buscar piedra, madera, toda madera chilena, y hacer artesanía relacionado con el patrimonio, y con todo lo que es la mina, también tenemos a Eduardo Silva Villagrada, que es un cantautor, ¿cierto? Tu amigo, Eduardo, ¿cierto se llama? Que también vino a cantar, fue parte también de nuestros artistas, Jorge Torres, más conocido como el coque, el que hace tatuaje, que voy a tatuar yo, aquí, carbonada, y pintor es un artista, él fue nuestro fotógrafo igual, que también dijo con mucho gusto, yo conozco a Arturo, yo quiero estar ahí, quiero ser parte de ustedes, y que el año pasado también estuvo con nosotros, a esas personas hay que agradecer, por ejemplo, los estudiantes de gastronomía y turismo, que son los estudiantes de primer y segundo año, y a Priscila Sala, que es la jefe de carrera, que también llegó, fíjate, a lavar la selga, y a picarla, a picarla verdurita, ella donó ese día, los cucharones, porque tuvimos que comprar cucharones, y ella compró cucharones, y los donó para tenerlos, porque tuvimos que comprar utensilios también este año, Miriam Salazar, y su esposo, yo no sé si ellos, los tomo como una, ellas son parte de una organización, pero yo para mí, es Miriam Salazar, y Dona Salón, son los encargados de hacer el harinao, así es, ellos vinieron, y se han hecho el harinao, y se tuvieron que ir, y después volvieron, porque tuvieron una actividad también en su iglesia, pero llegaron igual, Fundación CEPA, yo aquí puedo decir Fundación CEPA, sí, porque ellos regalan todo el año el harinao, pero aquí tenemos dos representantes, y ahora, porque eran tres, faltó la Yelica, que la extrañamos este año, que fue Juan Torre, junto a Víctor Manuel, que son parte de la logística también ustedes, y de la organización, y, ¿qué más se nos escapa? ¿Qué más se nos escapa de las personas que estuvieron dentro de todo? ¿Algún artista? Por favor, recuérdeme, a todos sus artistas, y yo creo que el otro año, ellos van a seguir sumándose, porque, como te digo, cambiamos la fecha, y yo creo que el otro año va a tener que ser otra fecha, por el clima, porque es la primera vez que no llueve. No, si está definido que se va a llorar. y por supuesto, lo heladito, al final de la carbonada, el calor que había de los helados, y la gestión que se hizo con los trabajadores de frunas, que nos regalaron varias cajas de helado, varias cajitas de helado de agua, y que cuando lo estábamos entregando, nuestro animador, que también le vamos a dar gracias a Patricia Sperger, de la red de Patagual, que nos animó, cierto, tengo que mencionarlo, nuestro animador, tengo que dar las gracias, él mencionó de que los helados habían sido donados por los trabajadores de frunas, así que no puedo dejar a nadie fuera, porque en realidad son parte de nuestro equipo, y de nuestro trabajo. Así es, cuando uno está adentro, ve justamente todo lo que dice, la cantidad de personas que están ahí, para poder ese día hacer la actividad, que es una actividad que comienza con varias semanas de antelación, justamente para convocar a las personas, a los grupos, a los artistas, que como tú bien dices Claudia, ahí van con la mejor intención de aportar, desde lo que pueden, de lo que saben, las personas a las que donan, los artistas que participan ahí, a través de su expresión artística, principalmente el folclore, los temas musicales, entonces, es una actividad que convoca, convoca, porque justamente, apunta a un, a una, no es antigua, pero sí a una forma tradicional, que se vivió la zona, que es ser solidario. Así que en ese sentido, la carbonada cumple con ese objetivo, de ser una carbonada, y convoca, una carbonada que está ahí, está ahí, que tiene historia, y pertenencia, y las personas se sienten identificadas, como tú en un momento, cuando viste la carbonada, y te sumaste, y uno, y uno que también, es que era el plato más, el plato que más se veía, en ese tiempo, porque imagínate, nosotros somos muchos hermanos, pues, entonces igual era, se hacía harto la carbonada. Y me mandaban a comprar carnaza, por ejemplo, y entendí, ¿qué es carnaza? Y cuando yo era que me sería preguntada, con vergüenza, quiero carnaza, y no sé cuánto me cargan, no sé. 500 pesos. 500 pesos, 500 pesos de carnaza, y me daba vergüenza, y decía, ¿qué es carnaza? Y era como, súper rara la, 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 y el harinado, el conchito, el harinado, el conchito, yo me acuerdo, cuando iba a visitar a mi tío, que también de Casempa, bueno, él falleció en un pequeño, acá en Playa Blanca, mi tío Luis Jara, como el artista, y yo, nunca he tomado trago, pero me gustaba el conchito, entonces cuando llegaba, mis primos se enojaban, pero, ay, ¿por qué no? La Claudia y tía, la Claudia Andrea, me decían ellos, le vamos a dar el conchito, y era una, y me mareaba, me quedaba a dormir al tiro, pero, siempre lo recuerdo eso, porque, él me daba el conchito, porque acá en la casa, no, y papi se lo daba al más chico, por eso es que a los hijos más pequeños, se les llama el conchito, de ahí vienen los dichos. Y el que más curaba el conchito. Y el que más curaba el conchito. El que más curaba el conchito. Y el que más curaba el conchito. Vos es que me daba su hielo. Para que no me lo daba. Era imperativo, así que me quedaba la solución. Ah, vino bien. No vino a visitar la clave, vamos a dar el conchito. Ahora entiendo, tiene razón por el imperativo. Ahora la relación, lo descubrimos en este programa. Oiga, ya nos queda un poquito, vamos a hablar del patán negra. Vamos a hablar del patán negra. Y que nos envió para Imagenes de Apoyo, Armando G. Armando dice que hará cargar el fin de semana. Así que la Nelly, que nos están viendo, igual le saludamos y apreciamos que se conecte un día a escuchar y ver este programa. Pero también, también ayer, ayer, nos avisó muy tarde el Facebook. Sí, pues. Y resulta que don Arturo Vergara Sánchez, su segundo nombre, ¿cuál es? Wilfredo. Wilfredo. Don Arturo Vergara Sánchez, estuvo de cumpleaños. Sí, pues. Así que, feliz, feliz en su día. Amiguito, que Dios los bendiga. Feliz cumpleaños, don Arturo. Sí, pues vamos a demandar a Facebook. Porque nos los avisó. No. Así que, feliz cumpleaños, don Arturo. ¿Cuánto es abril? Bienvenido a los 40. 67. 67. Ni se acuerda. Ni se acuerda. Bueno, quiero presionar con el edadón, pero lo importante es que está con nosotros todavía. Bueno, después yo le voy a cantar como a la Marilyn Monroe. ¡Ah, happy birthday! Yo no publico ni cumpleaños, ni nada. Para los padres no tienen la fecha en el Facebook porque cómo no nos avisó. Ni tampoco, fíjate, cuando voy a alguna parte y me sirvo algo, tomarle fotografías y subirlas. Tampoco, son cosas que no me gustan. Pero solo hicimos de la carbonada. Pero si me me gustan la radio no tengo ningún problema en decirlo. Ahí sí que yo no... Claro, ahí hicimos registros de la carbonada. ¿Y cómo lo pasaste en tu cumpleaños? Bien, bien, incluso después me llamaron Juan y Nostrosa, se juntó como con 15 amigos, me hicieron también ahí un... ¿Con harinado? Y otras cosas. Ah, ¿con pantera rosa? ¿Con pantera rosa? No, ¿con música se refiere? ¿Conocer la pantera rosa o no? Bien, bien, si yo no... ¿Alguna vez probó la pantera rosa? Se ríe, hay algo ahí que no quiere contar. También cura y... Sí. Joven, muchacha, profesora, estamos llegando al fin de este programa, tienen ahí unos minutitos, dos y dos, y tengo uno para cerrar. Don Arturo. No, simplemente a las gracias a todas las personas que participaron en ese día y a las que quieran participar también están los brazos abiertos, están las... Las vías están pero tremendamente expeditas para que lleguen a convocarse porque esto le hace bien a Lota, le hace bien al lotino, a la señora, al caballero, al hijo, al nieto, a los niños, qué sé yo, y a todos en general nos hace bien no perder estas tradiciones porque la carbonada ya se impuso como tradición en Lota y queremos que esto al fin y al cabo se logre como fiesta costumbrista y que salga un decreto municipal. Es ahí donde está la sordera para que salga un decreto como corresponde que se instaure, ¿cierto?, un día al año la fiesta costumbrista de Lota, de la fiesta del pan amasado lotino, perdón, la fiesta de la carbonada lotino y el pan amasado minero. Eso es lo que estamos luchando. Y lo otro, agradecer a todas las personas porque este otro año a lo mejor van a haber otras novedades, van a haber novedades. De hecho, la fecha se cambia y va a ser en octubre, ligada ahí, digamos, a la catástrofe que pasó, ¿cierto?, y a la tremenda pérdida de 32 vidas humanas del año, el día 5 de octubre del año 1950 y queremos ir en ese rescate también de conmemoración y de, no sé, de poder sentir, digamos, el dolor que sintieron mucha gente en ese tiempo. Así es la expresión de Gacrisú. Claudia, tú dos minutos. Bueno, dale, gracias, cierto, al equipo de nuestro grupo que tenemos de volver a trabajar en conjunto a todas esas personas que voluntariamente nos cooperaron porque siguen creyendo que esto es transparente y es para la gente. sí tenemos harta energía para seguir haciendo más cosas porque Lota no solamente vivió del carbón, también vivió del mar, por lo tanto tenemos algo en mente de hacer algo relacionado con el mar, así que eso lo vamos a planificar, de hecho, el viernes tenemos reunión de equipo para evaluarnos, para evaluar el trabajo y seguir proyectando en el futuro, ¿cierto?, porque esto es bonito lo que hacemos, de hecho, nosotros lo reíamos ese día porque decíamos si nos hubieran pagado por esto nos estaríamos pelando papa somos como raros, como era voluntario, no importa, nos terminemos hasta las once y media de la noche, entonces es como algo contradictorio pero es algo bonito porque es gratis y es solidario y nos gusta y eso darle las gracias a las personas, a todas las que nos apoyaron, a todas las que quedaron pendientes, que dijeron que nos pudieron dar con nosotros, quiero agradecer y ojalá nos podamos volver a encontrar y seguir disfrutando de nuestro software, de nuestra comuna sobre todo, del pan minero, del harinado y por supuesto de estos platos que tienen historia y que por años Arturo ha tratado de ponerla en valor, por eso le llamamos nosotros a él el gestor cultural y gestora yo no soy, yo soy solamente una persona común que me gusta coordinar, ayudar y trabajar y aquí está toda mi fuerza porque después yo quiero seguir este legado con otras personas y quiero que después de mí vengan otras personas más, otras niñas porque esto tiene que mantener una camarada, tienen que seguir sembrándose para que no se pierda nuestro patrimonio y nuestras raíces. Muchas gracias Juanito. Gracias Claudia, gracias Arturo, don Arturo por participar de este programa de la carrera plural para conversar, conversar acerca de la actividad de la Carona que hizo ahora el 30 de septiembre. Despedimos a la coordinadora entonces de la actividad y al gestor cultural don Arturo, este es un programa del área de cultura de Fundación CEPA y Centro Cultural Pabellón 83 transmitido por la radio Buen Sonido a través de su señal, cierto, así que muy agradecido también de este espacio y de este estudio y de nuestro amigo Armando que está aquí siempre con nosotros así que nos vemos en un próximo programa ya el tercer miércoles de este mes. Hasta luego, chao. Gracias.